Rafael Quiroz, yo soy el experto financiero encargado de la estructuración financiera una vez recibido todo el input técnico y jurídico para convertir en un modelo que permita ver monto de inversiones y las condiciones técnicas y comerciales con que deberá hacerse la operación los siguientes años. El modelo también dirá por cuántos años, aunque la administración ha expresado claramente que no deberá ser por menos de 15 años. ¿La experiencia de esta empresa hace sola? Como decía el alcalde, todo nuestro equipo como tal, la empresa como tal, en los últimos años hemos trabajado con unos 54 municipios de grandes ciudades, eso en Acueducto, Alcantarillado y Aseo y específicamente Acueducto y Alcantarillado, esas son 36, pero además hace parte de nuestro equipo personas como el ingeniero Félix Burgos, que ha estado desde el origen de los tiempos de las estructuras tarifarias donde fue parte del equipo en la Comisión de Regulación, en DNP y en el Ministerio, aquel entonces de Desarrollo y luego el Ministerio de Vivienda. En cabeza del ingeniero Burgos no hay menos de 190 estudios y revisiones tarifarias, para que tengan una idea. El equipo de ingeniería en promedio tiene 20 años de experiencia, tanto en plantas de agua potable como en plantas de tratamiento de aguas residuales que el municipio de Palmira no tiene y que obviamente será parte del proceso. Por las edades a ojo de mal cubero, no de buen cubero hay un porcentaje que la administración ha dicho y nosotros como mal cubero podemos pensar un porcentaje alrededor de reposición de redes. Por las edades en que cuando Acuaviva entró las edades que tenían las redes, los años que han pasado, se viene una fuerte reposición de redes. Entonces, ¿eso en qué se ve? Las calles se hunden, ocurren roturas, se contamina el agua porque ocurren lo que se llaman conexiones cerradas, donde acueducto y alcantarillado se rompen, se juntan y el agua que llega a las casas se complica. Eso no está pasando, pero puede llegar a pasar si no se da la reposición. La administración también ha manifestado que las inversiones tienen que hacerse en corto plazo y no por allá al final de un contrato de operación para que los nietos sean los que vean las inversiones. Y también fundamental los otros dos aspectos, el tema de las tarifas en estrato 1 y 2 para ver cómo se logra que esos dos estratos tengan acceso a unas tarifas cómodas. Y la conservación del ingreso y el trabajo por el personal que hoy es el responsable de la operación tanto técnica como comercial en Acuaviva. Doctor Rafael, ¿cuál es el objeto entonces de su contrato con la administración municipal? Tres cosas. Lo primero es la creación de la nueva empresa municipal. Lo segundo es el diagnóstico y la estructuración del modelo institucional para la operación especializada del acueducto y alcantarillado. Y el tercero es el desarrollo del protocolo técnico jurídico financiero para recibir lo que tiene hoy por hoy Acuaviva. ¿Qué costo tiene para el municipio? ¿Qué costo tiene para el municipio? ¿Qué costo tiene para el municipio?